La relevancia de que volvamos a activar este debate, hacia finales de los 80, en esta región, en Baja California, se abrió de manera muy franca, muy abierta y de manera práctica el debate del federalismo y de la descentralización, justo a partir de 1980. Incluso, a finales de los 90 tuvimos por primera vez un programa federal, nacional, que se llamaba Programa Especial para un Auténtico Federalismo. Se avanzaron algunas modernizaciones del federalismo, que se llamaba, 2002, 2001, 2002, y también ya se olvidó. Y en los últimos años no hemos tenido ya ni siquiera un programa que refiera al federalismo, ya nos olvidamos del tema. Eran programas gubernamentales, de asuntos que hay que revisar en los estados y salida nacional. Y lo hacemos con todo el entusiasmo, me refiero a partidos, me refiero a los representantes que están en el Cámara de Diputados y el Senador, me refiero al Ejecutivo Federal, me refiero incluso a algunos estados que dicen de acuerdo, debimos haber mejorado el control democrático de los gobiernos, debimos haber modernizado la administración pública en los estados y en los municipios, mejorado nuestra repasitación en los congresos locales, de tal manera que esos problemas que ahora vemos en muchos estados y en alguna medida la modernización de los estados y municipios ha quedado pendiente, desafortunadamente. Hemos avanzado pero no es suficiente y ese no avanzarse de manera suficiente es el que justifica que ahora tengamos estas visiones neocentralistas como salida, como opción. Yo les invitaría justo a pensar... Instituto de Investigaciones Fúnicas de la UNAM. Por supuesto, el doctor Cerna de la Garza es abogado y doctor en Derecho por la UNAM y tiene un segundo doctorado por el gobierno, por la Universidad de la Constitución. Es profesor visitante en algunas universidades, incluyendo del extranjero, como es el caso de la Universidad de Texas. Ha publicado una buena cantidad de libros y artículos, destacando entre otros el libro Derecho Parlamentario.